El tren museo itinerante pasó por Chacabuco y Chacabuquero lo pudo recorrer El primero de los ocho vagones con los que cuenta el museo pertenece al Ministerio de la Producción y está dirigido a promover distintos destinos turísticos y actividades productivas de la provincia de Buenos Aires con algunos juegos interactivos En el coche de la Casa de la Moneda Argentina no solamente hay una exposición de billetes y monedas sino también de placas de impresión como aquellas que corresponden a los billetes que llevan el rostro de Eva Duarte de Perón y también de las Islas Malvinas Hay una actividad interactiva con videos y tablets que permiten que los visitantes coloquen su rostro en un billete El coche cine data de la década de 1960 y el dato es que apareció en la película El profesor patagónico de Luis Andrini Otra de las atracciones es el coche presidencial que utilizó el Papa Juan Pablo II cuando visitó Argentina en la década de 1980 El mismo cuenta con salas de reuniones, camarotes y oficinas privadas y una elegante decoración que llama la atención El profesor patagónico de Luis Andrini En el coche museo se puede observar el testimonio de la historia de la industria ferroviaria argentina Hay balanzas, linternas, equipos de comunicaciones uniformes, carteles, campanas y hasta una bicicleta que se usaba para andar sobre la vía El profesor patagónico de Luis Andrini Al final del recorrido está el coche bar donde los visitantes se pueden tomar un café o una gaseosa y también comprar algún que otro souvenir Pero nadie se va con las manos vacías del tren museo porque esta moneda que trae acuñado al rostro del premio nobel Bernardo Hussey es entregada en el coche de la casa de la moneda de manera gratuita Gracias por ver el video